Vamos con el desayuno de hoy. Por aquí van un par de tomates con bastante sal, ají, no polvo, pimienta negra. Luego os cuento el tema de la sal y por aquí va un cafetazo cremoso. Y esto de aquí que son unas gachas de avena, sabor doble chocolate, llevan 50 gramos de copos de avena, agua, este día, 180 gramos de claras de huevo y ya está. Y 20 gramos de casaina, micela, sabor doble chocolate, 20 gramos de almendras de topping y ya está. Entonces el desayuno de hoy. Día de descarga, prueba de puesta, punto. Bueno, y de pre-entreno metemos lo mismo de siempre, 8 gramos de citrullina malato y doble ración de cafeína, no por nada sino porque estos días, aunque el entrenamiento es una mierda que no les explicaré, si no, no arranco, 400 miligramos. Bueno, doble ración me refiero a que siempre tomo 200 normalmente cuando la tomo, así que eso, vamos a darle caña y ahora os explico el tema de entrenamiento y todo. Bueno, pues son casi las 10 de la mañana y nos damos un break intracurro para ir a entrenar a por el último entrenamiento de la semana en principio, que son 3, ¿vale? Estamos en prueba de puesta, punto, haciendo la fase de descarga que se conoce, ¿no? En descarga de glucógeno en cuanto a los entrenamientos, con un entrenamiento en mi caso, de full body, altas repeticiones, que os dejaré por aquí, los 3 días seguidos igual, lunes, martes, miércoles, altas repeticiones, lejos del fallo, puro bombeo y simplemente para depletar el glucógeno, ¿no? que hay en el músculo, para que luego haya una supercompensación y podamos repletar más y llenar más ese músculo, ¿no? por supercompensación. Teorías de la supercompensación y lo que es una puesta a punto. Os dejo una serie de vídeos en la descripción de este, de una que hice ya en su momento, a rasgos generales explicando lo que es, eso sí, de forma natural en su momento, para una sesión de fotos que hice, ¿no? Así que eso por un lado. Llevo ya 3 litros de agua bebidos. Luego os comentaré el tema del agua, o sea, imaginaos, estoy, yo también he pasado revisión en función de cómo estuviéramos hoy, pues la carga la haremos de una forma o de otra, así que a las órdenes de Dario estoy a la espera y os comentaré. Y supongo que ya os diré cómo haremos la carga en el próximo vídeo, que lo que haré es, porque también será la puesta a punto ya para competición, pero como esto es una prueba, realmente pues será prácticamente muy similar, ¿no? Quizá variarán cantidades de alimentos y tal. Vamos a contar también los macros y calorías hoy por curiosidad para que lo sepáis, y así también lo sé yo, de lo que estoy consumiendo los días de descarga. Dieta lineal, o sea, los 3 días, mismo tipo de dieta, mismas cantidades, etc. Y tengo bastante entre comillas hidrato, pero bueno, todo el mundo no depleta glucógeno con la misma cantidad de hidratos, ¿no? O sea, para descargar, hay gente que necesita ponerse a 0, 0, y otros, pues, con 200 gramos de hidratos, igual están descargados, ¿vale? Todo depende de la persona. Así que nada, creo que no se me olvidó nada, voy a entrenar, a darle caña, luego retomaremos el curro y os seguiré explicando un poco el procedimiento en cuanto al agua y la sal, cómo lo estoy haciendo estos días, ¿vale? Algo más descansado, estoy descansando relativamente bien, eso sí, voy cansado. Eso ya es así, pero bueno, lo duro y lo gordo ya ha pasado, así que nada, hoy último entrenamiento, que me lo quito de más en 30-35 minutos, es súper sencillo, de hecho, no me da tiempo ni a grabarlo, ¿vale? Ni merece la pena, porque es que es ridículo el entrenamiento. Así que ya está, ahora os sigo enseñando y os sigo contando, y me estoy meando, madre mía, soy una manguera. Eso sí, estos días, súper retenido como un globo, pues a ver si empezamos al soltar el, y no es vigorexia, o sea, es real el dato, o sea, retenido como un globo muy hinchado, muy, no sé, me estoy cascando 11 litros de agua al día, y luego os comento, lo he dicho, ¿no? Así que es normal, a ver si empezamos a desplentar bien y a drenar bien ese líquido y se viene la mutada. Vamos a entrenar, luego nos vemos. This is a song for my haters, hey, hey, that got me feeling like the greatest. Ha, bitch, I'm about to blow up, uh-huh, say what? Bitch, I'm about to blow up, hey, I came up, I warmed up, the next step. Bitch, I'm about to blow up, uh-huh, uh, now don't it sound legendary? Y esto, para que os hagáis a la idea, es la mierda que hemos hecho hoy, y ayer, y antes de ayer. Pero bueno, es lo que hay. Pues, entrenamiento finalizado, bueno, entrenamiento. Como habéis visto, no tocamos la pierna, no hace falta repletarla ni repletarla, básicamente porque en Men's Physique nos enseñan y puntúa. Eh, así que, no tiene sentido, ¿no? Y ya está, ya tres días seguidos de entrenamiento. Ahora toca descansar, ya hasta la semana que viene nos entrenaremos de nuevo. Descansar tres días, cargar, hidratos, y ya está, no sé si mantendremos el cardio o no, eh, y los pasos y el nid diario, no tengo ni idea, la verdad. Ya Darío me comentará. Y, eh, hay novedades en cuenta la competición. Ya tengo, me, o sea, ya me ha llegado el tinte de competición, que es el Yantana, ahora os enseño. Y en teoría, entre mañana y el viernes, me llega el bañador con el que voy a debutar. Así que casualmente, resulta que es el, el que, eh, el que tiene Darío, o sea, mi preparador. Y también, pues, lógicamente os enseñaré el bañador de cara a la competición. Bueno, vamos a comer algo, que estoy... Pues aquí tenéis el tinte, una marca de tantas otras. Hay mucha gente que prefiere el ProTank. Este, por lo visto, solo lo tienes que aplicar el mismo día de la competición. Existe ahora el ponértelo el día antes, y poner dos aplicaciones, y aparte luego por lo visto mancha menos. Así que no sé qué tono me dejará, pero bueno, de hecho hay muchísima gente que la mayoría está utilizando este ahora. Así que nada, veremos. Y eso es un esfoliante que viene. Ya veremos qué tal queda, ¿no? Y por aquí tenemos en la ventana anabólica, el post-entreno de hoy. Que van aquí 30 gramos de crema de arroz, 20 gramos de proteína de concentrado de soro de leche, sabor Choco Cream Brookies, Oreo, que ya se me acaba de gastar. El siguiente sabor es Igui y plátano. Ya os comentaré. De Cytec Nutrition. Citec, con ese líquido. 15 gramos de casalina de micelan sabor natillas, 5 gramos de creatina muy grato, 6 gramazos de sal marina, agua y telia. Y aquí la comida de hoy, que me he dado cuenta que no me he quedado en el plato, tenía que haber pillado la giganta bandeja. Pero bueno, a ver cómo lo mezclamos y lo metemos ahí todo. Por ahí vamos, salteado de verduras, que lleva berenjena, calabacín, pimiento rojo y amarillo, una cebolla. Hoy lo he pesado todo harta a la cebolla, todo para contar los macros al dedillo, para que lo sepáis y así, por curiosidad, pues yo también lo sé. 250 gramos de patatas cocidas, bueno, cocidas no al vapor, los hago al lecure en el microondas, como mágico estrellas, cebollita molida y pimiento picante, lo mismo para 150 gramos de pechuga de pavo. Aparte, sal para todo, pero en cantidades ingentes hoy. Muchísima sal hoy en las comidas. 10 gramos de aceito de oliva virgen extra, quemas un poquito de ketchup, un leche en azúcar y de póster de yogur natural desnatado cremoso dulcuado. Y sí, os voy a explicar el tema del agua y la sal. Pues nada, os cuento aprovechando que estoy haciendo el cardio, para los interesados en el tema agua, sal. Esto es importante que sepamos, sobre todo además en mi caso, que voy con ayudas aerogénicas, incluso utilizar algún diurético, diurético no me refiero a cola de caballo, sino fármaco. Entonces, en función de cada persona, se hace de una forma diferente de otra. De hecho, incluso en muchos casos, no hay ni que manipular, ni el agua, ni el sodio, porque precisamente, el agua es importante para que se fije el glucógeno al músculo, y el sodio, junto con el potasio, conformando la bomba sodio-potasio, es imprescindible, tanto para la contracción muscular, como para la fijación del glucógeno en el músculo. Entonces, eso, y a lo mejor, bajar o manipular agua y sal, puede hacer que no cargues bien, porque el glucógeno, necesita arrastrar agua, para que el músculo se vea lleno. Entonces, puede salir incluso plano y vacío, si hacer las cosas, como las hacen otros, simplemente por tomarlo como referencia. ¿Vale? Eso es lo primero, no dogmaticemos nada, cada caso es un caso individual. ¿De acuerdo? Y cada persona necesitará hacerlo de una forma o de otra. En mi caso, actualmente, en esta prueba de puesta a punto, ¿vale? La semana que viene, no sé si será exactamente igual o no. Estoy bebiendo, durante esta fase de descarga de hidratos, que son tres días, con entrenamiento de depresión de glucógeno, el que ya os he enseñado, 11 litros de agua al día. Ingesta estable. ¿Qué tipo de agua? Agua del grifo, la que vengo bebiendo siempre normalmente. Vale nada de agua mineral, ni de estilada, ni de baja mineralización débil, nada de eso. La que suelo consumir normalmente. ¿Vale? 11 litros. ¿Por qué tantísimo? Porque me dice Darío, bebe como 6 litros, porque la idea era aumentar mucho la ingesta de agua, ¿no? De lo que normalmente vengo consumiendo día a día. Y me dijo, ingiere 6-7 litros al día. Y digo, vale, y por tal de organizarme y demás, digo, por curiosidad, voy a contar lo que bebo en un día normal para tenerlo de referencia, para saber si es mucha diferencia, tal. Y me estaba dando cuenta de que sin cortarme incluso, además ahora con esta bola de calor, imaginaos, ¿no? 7 litros de agua al día que me estaba cascando los días de entrenamiento. 7 litros. Y cortándome muchas veces porque ya sabes que yo trabajo en casa y muchas veces decía, venga, hostia, tengo 6, voy a beber agua. Bueno, no, aguanto un poco más, termino con este plan que estoy haciendo ahora, tal, luego me levanto y luego voy. Por no cortar el ritmo de trabajo y tal. 7 litros, sin cortarme, Se lo digo a Darío, Darío, me estoy flipando. yo también he flipado, o sea, no sabía que bebía tanto. Me dice, pues bebe como 3-4 litros por encima de lo que bebes normalmente. Digo, vale, total 11 litros al día. Así voy como un globo de retenido. Y aparte, con la sal, simplemente el día 1, lunes, meter más sal de la que habitualmente meto. ¿Cuánto? ¿Pesada? No. Simplemente algo más de lo que normalmente he hecho a las comidas. Si normalmente he hecho tanto, pues he hecho un puñadito más. Sin más. Segundo día, pues más sal que el día 1. ¿Contada? ¿Pesada? No. Lo mismo. Y hasta el día 3, hoy, que es más sal, pues que ayer, ¿no? Que el día 2. ¿Cuánto? ¿Pesado? Tampoco. Nada. A ojo, simplemente cada día aumentar la ingesta de sal en las comidas que añado. Y ya está. Hoy me sabe todo amar. Así que... Ese es el protocolo que estamos siguiendo. Todavía sigo a la espera de nuevas órdenes. Así que jueves, viernes y sábado haremos la carga. Empezaremos a drenar bien todo el líquido. Y no sé cómo manipularemos agua y sodio. Así que os comentaré, ¿vale? Pero eso, para que lo sepáis, cómo lo estoy haciendo esta semana, ¿vale? Y seguramente será algo similar en la apuesta a punto real. La picking week real para la competición. Así que eso, madre mía. Qué calor. A ver si se acaba esto ya. Y aquí os enseño la última cuarta de día. ¡Uy! ¡Eso es mi canal! ¡Errores del directo! ¡Madre mía! ¡Que lo ligamos! Por ahí va un calabacín entero de base con bastante sal en general en la comida. Bueno, en general se mira la sal ahí. La llama saliendo mal. 80 gramos de pechuga de pollo cocida con chile jalapeña. Jalapeño. De líder de aquí en España. Que es fí carne de o sea, tiembro de un 95% o así. 35 gramos de queso proteico cortado y a taquitos. 5 gramos de aceitoria virgen extra. Un huevo campero XL ahí a la plancha con sal. Bastante sal. Y 5 panecillos guasa de centeno integral. ¿Hay 5? Sí. 5 panecillos guasa de centeno integral que vienen a ser unos 50 gramos aunque no nos han pesado. En teoría cada tortadita pesa 9 gramos. Pero bueno, eso no. Yogurt doble proteína sabor fresa de postre y de suple o omega 3. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No voy a dar mucha más chapa que creo que ya he dado bastante. Nos vemos en el próximo vídeo que será ya la puesta a punto para la competición. Y nada, que tengo muchísimas ganas de verme con el bañador puesto ahora mismo porque llevo una retención de cojones. De hecho, Darío ha flipado. Yo también sé a estas alturas incluso me he llegado a preocupar por cómo me he visto físicamente de la retención del lobo, del pez globo que llevo. Pero bueno, vamos a ver si empezamos ahora con la carga a soltar bien el líquido, drenarlo todo. Y ya está. Lo que vamos a hacer es mañana hacemos una carga no muy fuerte y en función de cómo me voy a mitad de la tarde pues le volveré a pasar a revisión y vamos a ver la marcha un poco. Reducimos bastante la ingesta de agua a 3 litros y la ingesta de sal al consumo habitual le restamos un poco sin más. ¿Vale? y os seguiré comentando en el próximo vídeo si te ha gustado este pues dale like si no te ha gustado dislike comenta suscríbete lo que te dé la gana y nada que ya lo he dicho ha pasado lo peor así que ya estos días es simplemente cuestión de aguantar mañana por cierto reducimos cardio descanso absoluto saldré de casa para hacer comprilla que tengo que hacer para el tema de la carga y demás pero poco más así que nada a trabajar en casa tranquilo todo el día todo tirado a la mala sopa y por suerte gracias a Dios puedo trabajar desde casa así que eso que me llevo y veremos que tal a ver si empezamos a drenar el líquido porque si me subo ahora mismo a competir os aseguro que hago el ridículo así que y no no os voy a enseñar el físico porque da vergüenza sinceramente la verdad veremos que tal vale yo ya sabéis que no os voy a engañar ni en cuanto al uso de fármacos ni en cuanto a cómo me veo o sea yo os digo siempre lo que hay y ya está que muchísimas gracias a todos por el apoyo de todas estas semanas de preparación y ya el próximo vídeo pues será inmiscuido en plena competición así que no sé muchas gracias a todos sin más va por vosotros vamos a hablarlo mejor y a ver que se acaba muchísimas gracias por estar ahí y como siempre y más que nunca a tope los días que se haga y más que no no Gracias por ver el video.